Son quienes supervisan las playas en reserva, la selva y el páramo en protección y las islas Galápagos. Los guardaparques son una parte importante en el cuidado de la biodiversidad del país y también del conocido SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, presente en las cuatro regiones del Ecuador y se compone de 56 reservas naturales. Estas equivaldrían al 20% de la superficie del país. Sin embargo, a través de un KIPUX, cientos de guardaparques y técnicos recibieron el mensaje de que cesaban de sus funciones del puesto que se encuentran desempeñando, siendo su último día de labores el 19 de junio de 2020. El número que maneja el Ministerio del Ambiente son de 500 funcionarios con esta misma figura de cesación de funciones, pero dentro de ellos 193 son guardaparques que trabajamos en las áreas protegidas. Vía redes sociales, el ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, destacó que las reservas no se quedarán sin sus guardianes. Los guardaparques cesados han manifestado que se han reunido con el titular de esta cartera y detallaron que esta medida solo fue para quienes tenían un nombramiento provisional. El ministro del Ramo especificó que el proceso responde a la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. En ningún momento se ha desvinculado a nuestro personal técnico que genera valor agregado para el Ministerio de Ambiente y Agua, de tal manera que mantiene su continuidad. Únicamente se cambió la modalidad laboral. En una respuesta a los guardaparques, la entidad emitió una carta en la que explaya los motivos de la cesación. Sin embargo, en esta misiva se detalla que habrá una evaluación, selección y racionalización del talento humano, por lo que de ser conveniente se suprimirán los puestos innecesarios en la institución. Dentro del proceso de fusión se ha planteado también crear una nueva dirección de áreas protegidas en el nuevo Ministerio de Ambiente y Agua.